Esto es Trap, lo nuevo de Shakira y Maluma, pues ya le estaba ahí pintando el cuerno al pique piquetón. Y bueno, la colombiana lanzó el video de su sencillo, incluido en el disco El Dorado, en el que colabora con el cantante de reggaetón. Y bueno, yo quisiera como más fiesta, más salsa colombiana, más aguardiente, pero bueno, está tranquilita la canción. Él aseguró que está feliz por esta participación y ella afirmó que desde su dueto Chantaje hicieron click. Les digo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.